¡Suscríbete! ¡Marcando la diferencia! ¡Que somos la revelación del momento! ¡Tú eres un fuertes mamoreros! ¡Baile, baile, baile! ¡Suscríbete! Prometí no hacerte llorar Prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir Pero no pude cumplir Prometí no hacerte llorar Prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir Pero no pude cumplir Este corazón Tiene la culpa Por haberte y olvidar Linda morenita Este corazón Tiene la culpa Por haberte y olvidar Linda morenita Presentamiento ¡Teodoro Polcaraqueta! ¡Teodoro Polcara! Pude cumplir, prometí no hacerte llorar Prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir, pero no pude cumplir Este corazón tiene la culpa Por haberte ya olvidado, linda morenita Este corazón tiene la culpa Por haberte ya olvidado, linda morenita Música ¡Otraurina! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vaya para siempre adelante! ¡Vamos! ¡Vaya para siempre adelante!